¡Suscríbete! 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 NO PUEDES SENTIR Somos la voz, el centro interior Somos la razón del abrir con fuerza Somos la voz, el centro interior Somos la razón del abrir con fuerza Somos la voz, el centro interior Somos la razón del abrir con fuerza Somos la voz, el centro interior Somos la razón del abrir con fuerza De la abrir con fuerza Y siempre respirar oscuro Porque somos Somos la voz De vida ¡No!